Música Con alegría en el corazón queremos cantarte Señor Con esperanza, con fe y con amor queremos llegar a tu mesa Señor Queremos llegar a tu mesa Señor En esta Santa Misa queremos agradecer al Señor por los 25 años de servicio A las personas con discapacidad, las personas sordas Que lleva adelante la organización Mi Corazón Te Escucha En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La paz del Señor esté siempre con ustedes Y con su Espíritu Dispongámonos a participar dignamente en esta Eucaristía Reconociendo con humildad nuestros pecados Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor ten piedad Ten piedad de nosotros Señor ten piedad Ten piedad de nosotros Cristo ten piedad Cristo ten piedad Ten piedad de nosotros Señor ten piedad Señor ten piedad Ten piedad de nosotros Señor ten piedad Ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Gloria, 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 gloria al Señor Gloria en el cielo Gloria en la tierra Te alabamos Señor Te bendecimos Te adoramos oh Padre Dios y Rey celestial Eres Cordero de Dios Hijo del Padre Tú nos perdonas y salvas Tú ofreces tu amor Tú solo Santo y Señor Tú Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Oremos Muéstrate propicio Señor Con tus siervos Y multiplica bondadosos Sobre ellos Los dones de tu gracia Para que fervorosos en la fe La esperanza y la caridad Perseveren siempre fieles En el cumplimiento De tus mandatos Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Primera lectura Lectura del libro del profeta Amos Esto dice el Señor Todopoderoso Hay de ustedes Los que se sienten seguros en Sion Y los que ponen su confianza En el monte sagrado de Samaria Se reclinan sobre divanes Adornados con marfil Se recuestan sobre almohadones Para comer los corderos del rebaño Y las terneras en engorda Capturrean al son del arpa Creyendo cantar como David Se atiborran de vino Se ponen los perfumes más costosos Pero no se preocupan Por las desgracias de sus hermanos Por eso Irán al destierro A la cabeza de los cautivos Y se acabará La orguía De los disolutos Palabra de Dios Te alabamos Señor El Señor siempre es fiel a su palabra Y es quien hace justicia al oprimido Él proporciona pan a los hambrientos Y libera al cautivo Abre el Señor los ojos de los ciegos Y alivia al agobiado Ama el Señor al hombre justo Y toma al forastero a su cuidado Alabemos al Señor Que viene a salvarnos A la viuda y al huérfano sustenta Y trastorna los planes del inigmo Reina el Señor eternamente Reina tu Dios o Sion Reina por siglos Alabemos al Señor Que viene a salvarnos Segunda lectura Lectura de la primera carta Del apóstol San Pablo a Timoteo Hermano Tú como hombre de Dios Lleva una vida de rectitud Piedad Fe Amor Paciencia Y macedumbre Lucha en el nombre combate de la fe Conquista la vida eterna A la que has sido llamado Y de la que hiciste tan admirable Profesión ante numerosos testigos Ahora En presencia de Dios Que da vida a todas las cosas Y de Cristo Jesús Que dio tan admirable testimonio Ante el ponticio Pilato Te ordenó que cumplas fiel E irreprochablemente Todo lo mandado Hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo La cual dará a conocer A su debido tiempo Dios El bienaventurado Y único soberano Rey de los reyes Y Señor de los señores El único que posee La inmortalidad El que habita En una luz Inasexible Y a quien ningún hombre Ha visto Ni puede ver A él todopoderoso Y poder para siempre Palabra de Dios Te alabamos Señor ¡Aleluya! ¡Aleluya! Creo en ti Señor Creo en ti Mi Dios de amor ¡Aleluya! 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 Creo en ti Señor Creo en ti Mi Dios de amor Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Aleluya, 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 creo en ti, Señor, creo en ti, mi Dios de amor. Aleluya, 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 creo en ti, Señor, creo en ti, mi Dios de amor. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y telas finas, y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo llamado Lázaro, yacía a la entrada de su casa, cubierto de llagas, y ansiando llenarse con las sobras que caían de la mesa de rico. Y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Sucedió, pues, que murió el mendigo, y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico y lo enterraron. Estaba éste en el lugar del castigo, en medio de tormentos, cuando levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces gritó, Padre Abraham, ten piedad de mí. Manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua. Porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le contestó, Hijo, recuerda que en tu vida recibiste bienes, y Lázaro en cambio males. Por eso él goza ahora de consuelo, mientras que tú sufres tormentos. Además, entre ustedes y nosotros se abre un abismo inmenso que nadie puede cruzar, ni hacia allá, ni hacia acá. El rico insistió, Te ruego entonces, Padre Abraham, que mandes a Lázaro a mi casa, pues me quedan allá cinco hermanos, para que les advierta y no acaben también ellos en este lugar de tormentos. Abraham le dijo, Tienen a Moisés y a los profetas, que lo escuchen. Pero el rico replicó, No, Padre Abraham, Si un muerto va a decírselo, entonces sí se arrepentirán. Abraham repuso, Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso, ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, Jesús con este relato, nos invita a ser misericordiosos o compasivos, con las personas que nos rodean, con aquellas que sufren, y que probablemente están esperando de nosotros algún gesto de bondad, de cercanía, de ternura, o al menos una palabra de esperanza, de ánimo, de consuelo. Y para que comprendamos la importancia que tiene la compasión en nuestra vida, justamente tanto la primera lectura como la segunda, nos presentan lo contrario. El profeta Amós describe justamente la indolencia de aquellas personas que se sienten seguros, que confían en sus riquezas. De aquellos, nos dice que se reclinan sobre divanes adornados con marfil, sobre almohadas que se sientan para comer corderos, terneras que engordan, que canturrean al son del arpa, se atiborran de vino, se ponen los perfumes más costosos, pero no se preocupan de las desgracias de sus hermanos. Y al final todos irán al desierto, irán cautivos, terminarán siendo esclavos de sí mismos. Y Jesús, en esta comparación, o esta parábola también que decimos, describe algo parecido. El mal no está en que tiene muchas cosas, sino en que aquel rico se olvida, es indiferente, se ha vuelto también indolente ante aquella persona que está junto a sí. Igualmente describe, dice un hombre que vestía de púrpura, de telas finas, que banqueteaba, alguien que estaba entonces concentrado en sí mismo, que no era capaz de mirar, que ahí cerca, ahí había alguien, un enfermo, alguien que sentía hambre, llagado. Miren, queridos hermanos, cómo las riquezas pueden llegar a endurecer el corazón y a volverlo indiferente, frío. Ese es el gran peligro. Por eso que el Evangelio de hoy va en continuidad del Evangelio que escuchamos la semana anterior, cuando Jesús con una claridad nos decía, no pueden servir a Dios y al dinero. Esa es la advertencia, queridos hermanos. Por eso nosotros podemos comprender mejor que hoy la palabra nos invita a la compasión, a sentirnos que decimos solidarios. Y aquí vas a abrir los ojos para descubrir cuántos niños abandonados, cuántos jóvenes desconcertados, desorientados, cuántas mujeres maltratadas, cuántas personas desaparecidas. Y ahí el llamado a las autoridades a poner todos los medios a sentir el dolor profundo, desgarrador de tantas personas que han perdido a sus hijos. Y así podríamos seguir describiendo las realidades a aquellas personas que están ahí, pero que a lo mejor nosotros enseguecidos por el dinero, por la fama, por los lujos, no los vemos. Queridos hermanos, este desllamado, como ven, que toca el corazón, que toca las entrañas, que toca lo más profundo del ser humano. Ser misericordiosos, ser compasivos con los demás, sentir lo que el otro está viviendo en este momento. Que el Señor nos dé la gracia y la sabiduría para jamás cerrar nuestras entrañas al dolor de las personas que están junto a nosotros. Ahora les invito a renovar nuestra fe en este Dios misericordioso, en este Dios compasivo, en este Dios que se estremece ante el dolor de sus hijos. Y por eso nos envía también a nosotros a que seamos misericordiosos. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, que nació de María Santísima, padeció, murió y resucitó por nosotros? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en esta Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. Esto es la fe que nos gloriamos de profesar. Es la fe que nos vuelve sensibles, con corazón compasivo. Por eso quisiera en este momento invitarles a orar, especialmente por aquellas madres cuyos hijos han desaparecido. A orar por aquellas mujeres maltratadas y a veces ante las cuales pasamos sin que nos importe a orar por aquellos ancianos considerados también cosas, objetos inservibles, desechables y que muchos piensan que aplicándonos la muerte, la eutanasia, desaparecen para siempre. Pongamos a todas esas personas en el corazón de Dios. Todo esto, Padre, te pedimos en nombre de Jesús quien vive contigo por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre Señor. Oren hermanos para que ese sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oh Dios que llevase a la perfección del único sacrificio los diferentes sacrificios de la ley antigua. Recibe las ofrendas de tus fieles y santificalas como bendijiste la de Abel para que la oblación que ofrece cada uno de nosotros en honor de tu gloria sirva para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantados hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias Señor Padre Santo Dios de la alianza y de la paz. Porque tú llamaste a Abraham y le mandaste salir de su tierra para constituirlo padre de todas las naciones. tú suscitaste a Moisés para librar a tu pueblo y guiarlo a la tierra de promisión. Tú en la etapa final de la historia has enviado a tu hijo como huésped y peregrino en medio de nosotros para redimirnos del pecado. Por estos dones de tu benevolencia unidos a los ángeles y a los santos cantamos con gozo el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo llenos estando en el cielo y en la tierra de tu gloria santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque ese es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía. este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal y con el Papa Francisco conmigo indigno siervo tuyo con mis hermanos Gerardo y Gustavo y todos los pastores que cuide tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admíteros a contemplar la luz de tu rostro de misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por ti oh Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Invocando del Señor un corazón compasivo Solidario cercano Dirijámonos al Padre con las palabras que Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz de nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concederé la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén la paz del Señor esté siempre con ustedes y con su espíritu démonos fraternalmente la paz Cordero de Dios Cordero de Dios que quitas el pecado ten piedad Señor que quitas el pecado ten piedad Señor Cordero de Dios Cordero de Dios que quitas el pecado danos la paz este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los llamados a este banquete Señor no soy digno de que entres de mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme Comunión espiritual Creo Señor mío que está realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como así tu hubieses recibido mi abrazo y me uno todo a ti oh Señor no permitas que jamás me aparte de ti Amén Amén de los tristes de frío y soledad Tú me dijiste que sufres en el pobre que estás desnudo no tienes libertad que en el anciano que esperas tú me esperas y en ese niño de hambre de hambre morirás ese niño de hambre morirás aquí me tienes Señor yo quiero amarte amando amando al pobre y aquel que sufre más tuyo es mi paz el agua de mi fuente que en la vida casa y amor encontrarás oremos asiste Señor a tu pueblo y haz que pasamos pasemos del antiguo pecado a la vida nueva los que hemos sido alimentados con los sacramentos del cielo por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con su espíritu la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre Amén en el nombre del Señor pueden ir en paz demos gracias a Dios Conocemos su nombre es una flor de amor el de María el de María la madre del Señor el de María el de María la madre del Señor María de la Merced reina reina madre y señora de los hijos que imploran al Padre redención ruega tú al Señor de su amor mediadora santa santa maría madre de Dios virgen liberadora gloria gloria de Dios gloria a Gracias por ver el video.